Con alguien a la que conozco y que tiene el papel más difícil de todos los que toman posesión hoy, que es Rosane. Vale muchísimo. Yo la conozco. Lo que pasa es que sustituir a alguien como Felpeto es siempre un lío muy grande. Un follón. Un problemón. Además, yo tengo experiencia, porque le he tenido, le he dejado de tener, le he vuelto a tener. Y créanme que es, no por ser gallego, pero es que siempre se sale con la suya. Y con unos modales absolutamente extraordinarios y con una eficacia.